Hola, mi nombre es Karen Ardila Fierro y yo soy José Gregorio Hernández. En nuestro anterior vídeo vimos algunas pautas que nos pueden ayudar a elegir un buen título para nuestro artículo científico. Hoy nos enfocaremos en la construcción del resumen de nuestro artículo. En la actualidad, con tantos artículos siendo publicados cada día, muy probablemente las primeras y tal vez las únicas partes de tu artículo que van a ser leídas son el título y el resumen. Además, el título y el resumen de tu artículo son siempre visibles, incluso si el lector no tiene acceso completo a tu manuscrito. Por lo tanto, la preparación de un excelente resumen debe ser una prioridad a la hora de publicar tu artículo científico. Uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de elaborar un resumen de un artículo científico es pensar que el resumen se puede construir tomando algunas frases sueltas de tu artículo final y poniéndolas juntas. Por supuesto que el resumen destacará parte de tu artículo final, pero el resumen debe ser un escrito único, fluido, coherente y fácil de leer. Además, siendo una de las primeras partes de tu artículo que los editores, árbitros o lectores van a revisar, el resumen le dará rápidamente una idea de la calidad de tu trabajo, de tu desempeño como investigador y la dedicación que pusiste a la hora de escribir tu artículo científico. Un buen resumen explica por qué llevamos a cabo el estudio, cómo lo desarrollamos, qué encontramos y por qué nuestro trabajo es relevante. Algunas revistas exigen específicamente que el resumen describa claramente, por ejemplo, el objetivo del artículo, los métodos usados, los resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo. En otras revistas, el autor tiene total libertad para estructurar el resumen a su manera. Así que veamos cómo preparar el resumen de tu artículo científico. Primero, es importante describir los antecedentes del trabajo que se va a presentar y la motivación detrás de la investigación. O alternativamente, puedes incluir la pregunta o preguntas que tu trabajo resuelve o la hipótesis que estás planteando. Es clave poder resumir esta parte en unas pocas frases. Analicemos un resumen de un artículo científico que ya pasó por el proceso de arbitraje y que ya se encuentra publicado. En azul, podemos ver resaltados los antecedentes de este estudio. Y luego, en amarillo, se encuentra el planteamiento del problema. Luego, debes mencionar los métodos que usaste en tu trabajo. Puede que tu investigación haya necesitado de trabajo de trabajo de campo, de trabajo experimental o análisis de datos. Es recomendable solo describir los métodos brevemente en el resumen y no ahondar en detalles. A menos, por supuesto, que tu artículo esté precisamente enfocado en el desarrollo de un nuevo método. Continuando con el ejemplo anterior, en verde vemos una descripción breve de los métodos usados en este trabajo. Seguramente, tu trabajo de investigación arrojó varios resultados interesantes. En el resumen de tu artículo, trata de resaltar únicamente las observaciones o los descubrimientos más relevantes para que el lector identifique claramente cuál es el mayor aporte de tu manuscrito. Si necesitas presentar datos o cifras en el resumen, trata de incluir solo las más relevantes. Volvamos al resumen del ejemplo. En rojo, vemos los resultados principales que los autores resaltaron en el resumen. Luego de que presente los resultados más destacados de tu trabajo, debes enfatizar la parte innovadora de tus descubrimientos. Por ejemplo, describiendo cuáles son las implicaciones de tus conclusiones en tu campo de trabajo o las aplicaciones de ese nuevo conocimiento que tu investigación aportó. Finalmente, en color lila, podemos identificar las frases correspondientes con la relevancia del trabajo. En muchas revistas, el resumen escrito también viene acompañado por un resumen gráfico. Este debe aprovecharse para complementar tu resumen escrito y así transmitir en conjunto el mensaje de tu trabajo de una forma concluyente y creativa. Escribir resúmenes concisos, claros y entretenidos es una habilidad que se mejora con la práctica. Pero para esto no debes esperar hasta la preparación de tu próximo artículo científico. Puedes ganar mucha práctica leyendo detenidamente resúmenes de trabajos ya publicados en la literatura. O mejor aún, tratando de escribir tu propio resumen de alguno de los artículos que estés leyendo para tu investigación en el momento. Seguramente que los consejos que te presentamos en este video te ayudarán. Para más recomendaciones, para mejorar tus publicaciones científicas, no olvides seguirnos en el Diario Científico. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!